Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conforme se han dado este tipo de acciones afirmativas, al mismo tiempo se han dado como fenómenos en las que, sobre todo dirigentes de partidos, para poner un ejemplo claro, encuentran una manera de, por ejemplo, mandar a las mujeres a competir a distritos que no son ganables. Y para lograr eso te ponen muchos problemas para que puedas adquirir toda la documentación que necesitas o una serie de trabas en el camino para que no puedas ejercer con toda la libertad y además con todos los derechos que nos han dado a partir de todas estas acciones afirmativas que se han venido construyendo para que tengamos un camino que nos lleve a una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, al detectar este tipo de acciones, que claramente es poner en desventaja la oportunidad y el derecho que tiene una mujer a empezar a acceder a los espacios públicos, este es un tipo de violencia que se genera para evitar que la mujer llegue. Aquí estoy hablando en el caso, por ejemplo, de las candidaturas, pero es una misma acción que se puede replicar en los diferentes tomas de decisiones. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la séptima legislatura está conformada por una composición casi paritaria en el que somos 31 mujeres y 35 compañeros hombres. A pesar de eso, la Comisión de Gobierno, que es el órgano de representación más importante de la Asamblea que debería de reflejar la manera en la que está constituida la Asamblea, no solamente por los partidos políticos, sino también por su configuración en materia de género, tan solo tres diputadas conforman la Comisión de Gobierno de 17, impidiendo que las mujeres estemos en la toma de decisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me parece que este tipo de fenómenos que se dan por estas prácticas muy comunes en donde se toman las decisiones hombres repercuten en tipos de violencia para la mujer, que sí es necesario definirlas, definir esas modalidades, porque esta es una modalidad de violencia, porque se da en un ámbito específico, no es en todos los ámbitos como los tipos de violencia, sino se da en un ámbito específico, que en este caso es el quehacer político, hay que tipificarla para que el día de mañana que las mujeres nos veamos atentadas, tanto en la búsqueda de los espacios como en el ejercicio también de esos espacios, porque ya los conquistados, vulnerados estos derechos para ejercer dignamente y como se tiene que hacer nuestra representación, pues podamos a partir de esta tipificación acudir a los tribunales para hacer que se respeten nuestros derechos e ir avanzando en este camino a la igualdad que estamos construyendo. Sí, justamente ese sería parte del impacto de las reformas, o cuál consideraría que es el impacto de estas reformas recién aprobadas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal entre la sociedad, los actores políticos y las instituciones electorales locales. Yo creo que sí, que ese es el principal impacto, que nos dimos cuenta que con este tema de las acciones afirmativas, al mismo tiempo que íbamos conquistando espacios o que se nos iba, que se iba obligando que se nos dieran esos espacios, al mismo tiempo empezamos a detectar muchas acciones en materia de violencia política llevada al extremo de mujeres, por ejemplo, que ganaron y que a través de violencia, de secuestro, etc., como el caso de una presidenta municipal en Chiapas, la hicieron renunciar al cargo. Entonces, hay estadística en la que existe como una relación proporcional en cómo, en la manera en la que fuimos conquistando espacios, se disparó la violencia, en este caso, por parte de las instituciones y por parte también de ciertos compañeros, para que a pesar de que ahora tenemos los espacios no pudiéramos llegar. Entonces, entendiendo que esto es una agenda que se va construyendo poco a poco, porque cuando empezamos con el 30, pusimos el 30, pero después del 30 le tuvimos que poner un candado, porque se dio el fenómeno de las Juanitas. Entonces, hoy ya llegamos a la paridad y ahora la paridad hay que dar el tema que sigue para que podamos avanzar en esta progresión de derechos. Y en este tema, para que podamos avanzar con estrategia y con lógica en la progresión de derechos, el camino que sigue era tipificar violencia política para evitar estos excesos que se seguían dando. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los principales retos y obstáculos que las mujeres se enfrentan para mantenerse en la vida pública? Pues yo creo que tenemos una inercia cultural muy grande. Estamos durante muchos años, muchos años, o sea, me refiero a años y generaciones y generaciones, hemos estado en una inercia en la que las decisiones se toman por nuestros compañeros hombres y tienen procesos muy particulares para tomar estas decisiones. Y me parece que con este cambio que estamos incorporando de este camino a la igualdad, en realidad estamos propiciando también que se mejoren las instituciones en sus comportamientos internos y en sus procedimientos internos. Y déjame comentarte por qué. Parte de este fenómeno cultural del que hablo es que, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, nuevamente, todos los coordinadores de los grupos parlamentarios son hombres, ¿no? Y estamos acostumbrados, porque así hemos estado acostumbrados desde siempre, que los diferentes acuerdos a los que llegan los hombres ni siquiera son acuerdos que se llevan en reuniones de trabajo o en la oficina, sino es en comidas, en idas a no sé dónde, en donde se platican de muchas cosas, menos de los temas que son relevantes o se tocan esos temas relevantes para empezar a generar complicidades de estos club de tobis que se generan los compañeros, los hombres, en el que no entramos por la propia dinámica de las mujeres, ¿no? Por lo que hablan, por cómo se dan, por cómo se construyen las cosas, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros obligamos a que se dé una mayor participación de las mujeres, propiciamos que estos acuerdos no se den en un table o se den en una cantina o se den en situaciones en donde no se tienen que dar, sino en reuniones de trabajo, que sean transparentes, que sean públicas y que sepamos los acuerdos absolutamente todos, ¿no? Creo que ese es el principal factor, el que justo porque estamos en una dinámica de amiguismo, a las mujeres nos ha resultado más difícil entrar en esta toma de decisiones y de ahí también el acompañamiento a las descalificaciones por razones de género, ¿no? O sea, si una mujer tiene un posicionamiento firme con respecto a algo, perdón, pero es una vieja loca, ¿no? Un hombre, pues es un hombre que es firme. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a desarraigar de nuestra manera de pensar porque realmente no solamente estamos propiciando que las mujeres logramos conquistar nuestros derechos y nuestros sueños y nuestras aspiraciones, que por sí es importante, sino realmente lo que estamos propiciando es un camino de igualdad en el que todos somos iguales y en el que al ser todos iguales propiciamos también mejores políticas, mejores instituciones para absolutamente todos. En ese sentido, ¿qué mensaje les enviaría a las mujeres que aspiran a un cargo de lesión popular? Pues yo les diría que no se rindan, que entiendo que es muy complicado, que entiendo que nosotros tenemos una batalla mucho más complicada que nuestros compañeros, los hombres, en todos los sentidos, en el sentido de, de entrada, distinguir tu espacio. Lo empiezas a trabajar, logras con tu partido que te lo den, pero la competencia no es la misma porque no te ponen el mismo nivel de recursos, no te ponen el mismo nivel de estrategia ni nada. Y además, en el caso de que te vaya mal, también hay una inercia de una serie de contradicciones también a las que han llegado los tribunales de las diferentes instancias que la jurisprudencia de pronto nos beneficia, pero muchas veces resulta contradictoria y ya no. Y en ese sentido, las mujeres, como la tenemos muy difícil, en un camino que de por sí es difícil, nos rendimos y no lo volvemos a intentar. Creo que es importante que no nos rindamos, que sigamos luchando, que nos saliemos con las mujeres independientemente del partido al que pertenezcan para ir propiciando esta conquista de derechos y estar seguras y convencidas que en la medida en la que haya un mayor equilibrio, una mayor igualdad de circunstancia entre hombres y mujeres, todos vamos a estar mejor. Y lo más importante, que es nuestro núcleo institucional, que es la familia, va a estar mejor también. Diputada, muchas gracias. ¿Algo más que quisiera agregar? No, pues nada más que invitar también a las instituciones electorales a estar pendiente de estos avances. A mí me parece que los institutos electorales no solamente son un órgano técnico que dice que si una elección se hizo bien o no y estar mandando boletas, etcétera, sino también tienen esta finalidad de construir ciudadanía. Y la mejor manera de construir ciudadanía y construir una mejor democracia es a partir de reducir condiciones de desigualdad y la desigualdad más lacerante es justamente la que existe entre hombres y mujeres. Entonces, celebro mucho que el instituto esté encabezando este tipo de acciones y simplemente también hacer un llamado a que lo haga con mucho más atención y que ahora avancemos, porque además hoy amanecimos con una nota aclaratoria en el que hacemos una regresión al código electoral, porque la idea es que se armonizaran ambos ordenamientos. Después de esta nota aclaratoria ya no quedan armonizados. Que estemos pendientes de esto, pues porque sabemos también que cuando los ordenamientos no están armonizados, ese dejo de falta de armonización, se queda la interpretación de un juez y puede venir en detrimento de nuestros derechos políticos electorales. Diputada, muchas gracias. Gracias, gracias.